¡Buenas tardes, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues me está dando el sol muchísimo A saco, te está dando el sol a saco Digo, porque se ríeste ¿Por cómo vives el cositas bonitas? Hazlo conmigo ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues nosotros no hemos grabado en teoría nada esta mañana Pero del blog, porque sí que hemos hecho el tag en pareja Y hemos hecho, bueno, yo he hecho otro vídeo para el canal Pero más relacionado con tema de maternidad y experiencia y cosas de esas Que espero que os sirva de ayuda y os guste y esas cosas Y nada, estamos ya a domingo Hoy es el día que libran Jonathan en el trabajo Y vamos a ir al centro comercial a tomar algo y a hacer algo por la tarde Para no estar ahí en casa muertos Por el descampao 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 Antes esto esto era campo Y lo sigo haciendo Oh, mira, 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 un ring de sumo No, es para que los helicópteros Vale, 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 sí Tiene sentido Baje Bueno, escucho bretillas Pues ya vamos al centro comercial que está atrás Y llevo todo el día Bueno, he pasado una noche malísima, malísima, malísima Me duele la muela, creo que me está saliendo la muela del juicio Y me duele todo esto Anoche lo tenía hinchado Me tuve que tomar un paracetamol del dolor Porque es que no podía ni dormir Y estoy como Martina, rabiando No paro de babosear Bueno, no, eso no Siempre baboseo Siempre me levanto con la cara mojadita Y no, en serio, estoy fatal, me duele un montón Y he pasado una noche malísima Así que si no mejoran esta semana Que remedio tendré que ir al dentista Pero bueno Lo bueno es que yo se supone que tengo un seguro dental Y me debería cubrir por lo menos eso Y la radiografía para que me miren bien que es Así que... Oye, que ya que lo pago También me quiero hacer la limpieza bucal Que me corresponde a este año Porque se supone que tengo una limpieza bucal gratis Todos los años Y una revisión Y siempre te dan así como un kit de supervivencia bucal Pues eso, esta mañana hemos estado grabando el tag en pareja Lo subiré el domingo porque obviamente hoy no iba a editar y subirlo No me iba a dar tiempo Pero bueno, no ha sido en realidad como, por así decirlo El tag en pareja normal y corriente Ha sido más bien Uy, madre mía Contestando preguntas y respuestas O sea, contestando preguntas y respuestas Que ya me habíais respondido vos tres, no Contestando preguntas que siempre normalmente nos ayudéis a hacer de pareja O sea, cómo nos conocimos Cómo decidimos tener a Martina Cuántos años llevamos juntos Todo ese tipo de cosas que siempre nos preguntáis Pues hemos hecho un vídeo que no sería un tag en pareja en realidad Serían preguntas y respuestas Y eso, y vamos a dar una vueltecita por el centro comercial Por el centro comercial Cuéntanos algo Vamos a dar una vuelta por el centro comercial ¿Y qué más? Y esta mañana hemos hecho el tag en pareja que no es un tag en pareja ¿Y qué más? Y... Y vamos a hacer de comercial Y no os olvidéis del botón rojo Y yo estoy muy contenta porque dentro de unos días me voy a Murcia Me voy a Murcia Y para misa como unas mini vacaciones Me lo voy a tomar como unas mini vacaciones También tiene algo de trabajo youtubero Pero yo me lo tomo como vacaciones Porque soy así de chuli ¿Y Martina? Cuéntanos algo Martina Se lo toma también como trabajo youtubero Pero de vacaciones ¿Eh? ¿Eh? Au revoir Marti ¡Hala nena! Que quería jugar con la nena tú Hay una nena por ahí ¿Cómo? Está en busca de la niña Porque hay una niña por aquí jugando Y está en busca de los niños ¿Verdad? Mi niña que es muy sociable y quiere jugar con los nenes Pero son más grandes que tú Cuando tú seas grande y sepas andar Te vas a jugar ¿Si? Mira Pa' merendar ¿Quién lo quiere? ¿Tú? ¿Tú lo quieres pa' merendar? Mamma 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 ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere merendar? A ver A ver A ver qué haces con él A ver 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 ¡Hala! ¿Te lo bebes? Mira con esto Con la cuchara Con la cuchara Con este babero que te ha hecho tan chulo la visa ¿La abuela? Mira que babero chulo Te ha hecho la abuela ¡Qué babero más chulo! Cenando ¿Verdad? Cenando ¿Verdad? ¿Verdad? Esto pa' mi no es cena Necesito ahora en casa que me hagas cena más Y Martina ya se ha tomado su yogur ¿Verdad? Martina no ha dormido siesta Pero... Está tomándola la feora ¿Eh? Está ahí a tope ¿Está bueno? Hay un montón de gente hoy ¿Eh? Los montaditos los domingos se llenan Porque como es todo a un euro se llenan ¿Papa? ¡Papa! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esas dientecitas! ¡Papa! ¡Ay! ¡Party! ¡Hola! ¡Papa! No se puede casi Bueno, cuchofletillas Pues... Ya hemos llegado como podéis ver Es más... Ya me he duchado y todo Y he bañado a Martina Así que... Bueno, pues eso Yo... Después de eso No he cenado nada Hemos tomado algo de postre Para aquí en casa Pero... Al final no cenamos Ni... Ni tan siquiera Jonathan Que quería... Que tenía en ese momento pensado Querer cenar algo Pero no, al final Nada de nada Si es que son gumias Ve comida y se ve... Se le van los ojos Así que... Vamos a ir despidiendo El vídeo de aquí Sentimos... ¡Uy! Te muevo las manos Te tienes que enfocar Te muevo las manos Que... Que sentimos no haber grabado mucho de nuestro domingo La verdad es que ha sido un domingo en plan... Relaxing Pero... Para que veáis Que sí que hemos grabado esta mañana Tenéis aquí... Este vídeo... Que es... De maternidad Y luego... A ver... Si por aquí abajo Creo que está por aquí abajo No... Tenéis... El... Tag en pareja Uy... Vaya fotograma Siempre, siempre Yo con caras raras Ahí tenéis el tag Que este creo que lo va a editar Jonathan ¿No? Si Es que resulta... Tampoco tiene... Bueno, escucha... Si, no tiene demasiado jugo Porque no es demasiado gracioso Realmente es de contestar Claro, nada Y aparte de que son preguntas serias Por lo menos para nosotros Así que... Para que os conozcáis mal Simplemente lo va a editar Jonathan Porque como ya sabéis Yo el jueves Me voy a... Murcia Unos... Tres o... Bueno... Tres días Sí... Me voy el jueves Y me vengo... Pero me voy el jueves por la mañana Y vengo... Vienes el domingo, seguro No, vengo el sábado por la noche Y es el sábado por... No creo Sí, sí, el sábado por la noche Sí, cojo el tren a las 5 de la tarde Y llego a las 9 Joder Llego por la noche Así que... De... 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 Llegas el sábado por la noche Sí, sí O sea, llegas antes que yo No creo Si no voy a partir de trabajo Bueno... El caso es que yo me voy a... A Murcia Me voy a Murcia esos tres días Como ya os comentaba Nos invitó Ero a... Pues... Hacer una visita por sus instalaciones Sí... Y también tenían así como... Hacernos una entrevista Y un planning Al final Jonathan no ha podido venir Por motivos... De... Laborales... Eh... Es... Necesario en su trabajo Ahora mismo No, bueno... Por motivos no Y... Y bueno, pues eso pues... Que le es imposible... El venir conmigo Pero... Bueno... Nosotras vamos a ir Tanto Martina como yo Pues... No voy a poder editar esos días Así que Jonathan me va a hacer el favor De editar el cuando venga pues... El de traje en pareja Para que esté listo para el domingo Pero a ver... El jueves ya dejas uno para el jueves Sí... Y tienes que dejar uno sin hacer para el viernes Claro... Este... Pero esto es un blog Ya... Pero... No... No puedo hacer blog Porque... Voy al día prácticamente Entonces pues... Pues eso... Que Jonathan me lo va a hacer Te voy a echar mucho de menos Hoy estábamos pensándolo Y estaba Jonathan Nos voy a echar mucho de menos Bueno... Nunca hemos pasado tanto tiempo separados No... La verdad es que tres días nunca Nunca... O sea... Jonathan y yo desde que empezamos a salir Hace... Cinco años y pico Porque tú no te fuiste de vacaciones Con tus abuelos y a mí No... Desde que empezamos... O sea... Y cuando me he ido de vacaciones A lo mejor con... En plan... Con mis tíos o lo que sea Tú te has venido Sí... Pues nunca hemos pasado tanto tiempo separados Siempre hemos estado juntos Lo... Lo máximo... Fue un día... Sin vernos Y más desde que vivimos juntos Que fue el día de antes de la boda Sí... Verdad... Bueno... Así que... Pues nada chicos... Sí que nos estamos enrollando muchísimo Nos despedimos... Yo te voy a echar mucho de menos Pero nos vamos a echar... Pa' vernos... Y pa' que veas a la nena... Ya... Pobrecita mija... Y yo padre... Te quiero... Y ya a ti... Y ya a los cachubletillos le escribimos también un vistazo... Mua... Suscribiros si no estáis suscritos Que os recuerden... Jonathan... Como tiene que estar el botón... En gris... No en rojo... Rojo... Caca... Y... Si os ha gustado darle a like... Que es la forma que nosotros tenemos para saber que os ha gustado... Eh... Hacednos comentarios de lo que queráis... Que os gusta mucho leeros... Y un besito muy 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 grande... Mua... Y esas dos botas...